Entonces, de ver a las mujeres, Alejandra Baigorria en acción. Alguien que, como lo dijo, muy bien dicho, venció sus miedos y hoy está en la gran final. Vamos entonces con Ale Baigorria, que interpreta a Gloria Trevi. ¡Adelante, Alejandra! ¡Este es la gran final del show de talentos! ¡A tu señal, Ale! ¡Suéltala! ¿Halo, moto? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No, ya! ¡No! ¡No! ¡No vengas! ¡No vengas! Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo lojeron en mi casa y me trajeron casi a rostras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta viendo adornos de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. No estoy desesperada. No, 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 ya no me digas tonterías. No, 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 no. No, 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 no. No estoy loca. Yo soy un edad Y luna llena Me vuelvo un loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me digan tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo no me pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me digan tonterías No, 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 no estoy loca ¡Claro que no! ¡Extraordinaria Alema y Gordia en esa interpretación! De Gloria Trevi comenzamos por favor con Carlos Álvarez Tu comentario por favor Bueno, para estar en la televisión y ser artista que trae un poco loco pues Así que Alejandra lo ha hecho espectacularmente Y quiero felicitar al coreógrafo que ha estado espectaculares Muy bueno ¡Felicitaciones! Quiero escuchar a Choquita que tú estás siempre en todas ¿Qué te ha parecido lo que acabas de observar? En realidad algo parecido a Carlos Tienes que tener tu dosis de loca, hermana De verdad la tienes y se ha visto De verdad se ha hecho una gloria a Trevi por todo lo alto ¡Felicitaciones! 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 Vale en esta etapa del show de talento Y la verdad en esta competencia ha demostrado que tiene mucho histrionismo Tiene muchas facetas para seguir demostrando Tiene muchas cualidades Soy su hincha pero así te vas a quedar de loca cuando sepas que vas a perder ¡Bien! Ale Baigorria por favor a esperar los resultados Muy bien Perfecto Ahora es el turno Ahora se viene lo bueno Se viene lo bueno Ojo ah Ellos han podido dividirse como quisieran La división de los chicos ha sido contraria a las mujeres Que por ejemplo en el baile tuvieron a Yajaira y a Paloma Así es Rafael solo por los hombres Ahora son Nicola y Facundo los que van a caracterizar ¡Uy! Quiero ver eso ¿Están listos los chicos? ¡Sí! ¿Están listos entonces que pasen? ¡Nicola y Facundo! ¿Halo Moto? ¡Mera mi gente! ¡Mami! 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 Con tu mami con el toquete Sacúdenos pero te piste Con tu mami con el toquete Venégalo Mamín llegó tu papi con el toquete Sacúdenos pero te mami llegó tu papi con el toquete Venégalo Todas las chicas vienen trans de vivo Venéme en el toquete Te traigo pa' aquí Soy alto flaco También es el sim Es lo que me dicen las chicas Sabín Dámelo pa' fin Dámelo pa' fin Yo como un tango le digo que sí Cóbelo pa' fin Cóbelo pa' fin Para que tú nunca acuerdas Así que me pediste poquete Y no te lo di Mamín llegó tu papi con el toquete Sacúdenos pero te mami llegó tu papi con el toquete Me nega los toquete Lo que yo le di Foquete Lo que yo le di Foquete Lo que yo le di Alce la mano toda mi gente y ahora todos formen un desorden El desorden que formen un desorden El desorden que formen un desorden El desorden que formen un desorden La latino del mundo Ya tu sabes Es lo que quiere esa nena Cántanos más duro, cántanos verdes Es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Es lo que quiere esa nena Ella es la general, porque quiere gozar Pues baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues Buenísimo Espectacular Qué nivel de caracterización Por el amor de Dios Alguien yo pensé que eran los de Walking Dead los que entraban Pero ahora no Nicola, ven, ven Nicola, eso pasa, ven Tenía que decirlo, mil disculpas Se le rompió el pantalón a Nicola No, bueno Pero ven No es primera vez No, no Es un general que no cuida la retaguardia Eso Bueno Espérate A ver Espérate, espérate Déjame ver, déjame ver Ay no Yo no quiero ver Así está Te dieron talla 30, pues Sí está, claro, también Aquí se le ocurrió la letra Talla 30 Muy bien Mi querido Tony Cruz, por favor Si le alcanzamos el micrófono ¿Qué te ha parecido? Mira, más allá de la caracterización Que es impresionante La interiorización O sea, buscar un personaje Meterse en la pantalla del televisor Imitarlo Eso es muy difícil Felicitaciones chicos Ustedes han demostrado Por qué merecen estar en la final Buenazo, gracias Magdiel, por favor ¿Qué te pareció que te vio así? Muy atenta a lo que estaba pasando Bueno, la verdad Lo estábamos comentando acá con Choca Tanto Nicola como Facundo Han hecho un gran trabajo Chicos, de verdad Felicitaciones No han perdido el personaje En ningún momento La verdad Me han dejado muy admirada Porque están súper comprometidos Con el personaje Desde la caminada Desde el ritmo La verdad Ha sido una súper caracterización La que han hecho los dos Buenísimo Davis, por favor ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes Muchas gracias Bueno, sin duda Digno de una final Muchachos Felicitaciones por todo El camino que han recorrido Han habido algunas cositas Que sin duda Pues por los nervios De esta De este momento Que es la final Sin duda Pero como han dicho Creo que la caracterización Impresionante Algunas cosas que ajustar Y nada Felicitaciones Y la gente ya lo sabe Este 5 de octubre Todo el mundo va a ver La película Somo Nectra Muchas gracias Bien por eso Felicitaciones por eso Ahora sí Que ingresen todos los finalistas Por favor Chicas y chicos Por favor Chicas y chicos Los chicos para este lado Los chicos para este lado Por favor Las chicas van estrando ¿A quién tenemos que agradecerles? Agradecemos a Enas A Loñez Pa por las pelucas Que hoy usaron nuestros guerreros Gracias En Asalón y Spa Perfecto Ahora sí Qué momento No vamos a hablar nada De lo bonito Ah, verdad Cholita Cholita por favor ¿Qué te pareció Lo que has visto? Me encantó La pica pica El público La verdad Que no se parecían Entre sí Para empezar Creo que han puesto Su corazón en hacerlo Pero dejémoslo ahí Como algo Divertedo Nada más Anecdótico A ver Fernando Ha tenido Todo lo que siempre Han puesto los chicos En cada gala Esa Esa interpretación Ya con la votación Gracias a Michael Michael Solier Hablaron de él Muchísimas gracias Por estar acá Michael Solier Michael De verdad Es lo máximo Gracias Bueno Vamos a nombrar un equipo Ganador O los chicos O las chicas Y eso lo va a decidir El jurado Y luego que hay un equipo Ganador Los coach Los entrenadores Serán los que deciden ¿Quién es el ganador O ganadora De esta gran final Solo uno Entonces se lleva la copa Así es Ok Entonces Atento el jurado Tienen sus paletas ahí Cuando vayamos preguntando Uno por uno Ustedes van levantando Y vamos a ir sumando La votación El equipo Que tenga mayor cantidad De votos Estará en la final De finales Bien Comenzamos por Yanela Neira ¿Tu voto es para los hombres O para las mujeres? ¡Qué nervios! La Chulo Fernando ¡Mujeres! Están evaluando Baile y caracterización Toni Cruz Estamos dividiendo Toni Toni ¡Mujeres! ¡Choquita! A ver, choca A ver, choca Choca, choca Choca, choca Y le da su voto a ¡Las mujeres! Tres votos para las mujeres Hasta nada Ninguno para los hombres Ahora Es el turno de Magdiel Magdiel, por favor Aquí le da su voto No sabés que hacer Magdiel le da el voto ¡A los hombres! ¡Tres a uno! ¡Muy bien! A ver, Lucas Por favor, tu voto Va para ¡Los hombres! ¡Tres a dos! ¡No puede ser! Hay cinco votos Toni va con las mujeres Lucas con los hombres Magdiel con los hombres Choca con las mujeres Y Anela con las mujeres Por lo tanto, tres a dos Tres a dos Así es A favor de las mujeres El turno es ahora de Brunela Horna Brunela, por favor Y le da su voto a ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Se empató! Tres a tres Y quedan tres votos Tres a tres La chora se pone nerviosa Chora tranquila Yo también me estoy nerviosa Puede ser El voto Ahora ¡Laurita Huarcayo, tu voto! ¡Laurita! ¡Empara! A ver, Laurita ¡Laurita dice que la mujer es! ¡La mujer es! ¡Claro que sí! Hay cuatro a tres Quedan dos votos No hay opción a empate Porque es número impar A ver Acá por eso Este voto Definiría Si va por las chicas A ver Qué nervios Sí, acá se definiría todo Qué nervios A ver Carlos Álvarez, por favor Que el voto de Carlos va para ¡Mujeres! ¡Y las mujeres! ¡Han ganado! Igual ¿Por quién hubieras votado? ¡Gracias! Solamente por curiosidad ¡Por las mujeres también! Las mujeres entonces Indudablemente Gracias igual a Nicola A Pacundo Y a Rafael Por haberlo dado todo Las chicas se quedan aquí Entonces Al medio, por favor Solo habrá una ganadora O será Paloma O será Yajaira O será Alejandra Dos de ellas bailaron Una Hizo caracterización Fernando Armas Tú eres entrenador De los hombres Tienes que eliminar A una De ellas Eliminar, Fernando Eliminar Fuera De la final No sin antes Felicitarlas A las tres Que gala a gala Han hecho un trabajo Muy lindo Con mucho compromiso Con mucha actitud Tienen mucho talento Por eso Han llegado hasta acá Qué difícil momento Qué complicado Y de verdad Aplaudo Aplaudo Cada presentación De ellas Más allá de las De las controversias Y entre los timbres Y entre los tibes Y entre los tibes Y aquí Y aquí Igualmente a la chola Ernesto Pero ahora Fernando Tenemos que saber Si eliminas Alejandra A Yajaira O a Paloma ¿A quién decides Eliminar? Yo elimino a A Yajaira Yajaira Entonces es eliminada Y se quedan En la final De finales Paloma Y Alejandra Paloma Y Alejandra Entonces Mira Cachaza Pasa por favor Con el tremendo Mira la copa Que está aquí Gracias Cachacita Gracias Cachacita hermosa Y ahora La parte más complicada Para la chola Porque es tu equipo Chola Y porque además Tú serás la encargada De decir ¿Quién es la ganadora? Ay Cholita Ay Chola Qué momento Pero bueno Así es Quiero aprovechar Este momento Para agradecer A cada uno De los miembros Del jurado Cholita Un ratito Antes de eso ¿Qué idea tienes Mati? A ver Yo quisiera preguntarle Al jurado Para ayudar un poquito A la chola Y de paso Que los incomodamos ¿Por quién votaría Por ejemplo Magdiel Por ejemplo Un hombre Un hombre Magdiel Paloma Paloma o Alejandra Aquí está Rapidito Vamos Alejandra Alejandra Carlos Álvarez Carlitos Carlos tú Paloma o Alejandra Difícil Vamos Vamos Alejandra Alejandra también Laurita Tengo una idea Tengo una idea Si me pueden ayudar ¿Qué les parece Si Rosado sería Para Alejandra Y Celeste Para Paloma Para poder darme una idea Ayúdame No Chola La responsabilidad es tuya La responsabilidad es tuya